¡Que avance ya la fuerza! Trabajamos del día a día como si yo a veces vendo mi chupete, mi gelatina y eso si no hay para vender como hago alimentar a mis hijos. Agradecemos por el apoyo del ejército, también la población mismo ha puesto su parte. ¡Nuestra misión! ¡El Perú!